Más de 100 trabajadores y proveedores del consorcio MK, una entidad contratista al servicio de Ecopetrol, aseguran que se sienten estafados, pues desde hace más de dos años no reciben un solo peso por los servicios prestados, ni mucho menos por el suministro de materiales. Ellos dicen que este consorcio ganó una licitación para el mantenimiento del oleoducto trascendido que transporta el crudo entre Nariño y Putumayo. 5 mil millones, más de 5 mil millones de pesos, eso es lo que adeuda el consorcio MK en los departamentos de Nariño y Putumayo. Nosotros prestamos los servicios de alquiler de vehículos, maquinaria amarilla, materiales de ferretería, desde octubre del 2012 hasta junio del 2013 en el departamento de Nariño, principalmente en los municipios de Mayama, Ricaurte y Tumaco. Proveedores, se estima que entre Putumayo y Nariño son 100 proveedores los que estamos afectados. El problema es que Ecopetrol auspició este tumbe, porque fue con el auspicio de Ecopetrol para que el consorcio MK pueda hacer todo lo que hizo con nosotros. Aseguran que a pesar que el abuso, sindicato de la Unión de Trabajadores de Ecopetrol, había expedido un comunicado denunciando las supuestas irregularidades cometidas por MK en otros departamentos, los propietarios del consorcio lograron adjudicarse a un millonario contrato por parte de Ecopetrol. El consorcio MK, conformado por la empresa MIC de Barranca Bermeja y Conidol de Bogotá, se ganaron el contrato de la zona sur del mantenimiento del oleoducto trasandino desde el año 2009 hasta 28 de junio del 2013. A pesar de presentar los contratos suscritos con este consorcio MK, hoy nadie quiere responder.